Tenía yo, ¿qué será? Unos, yo pienso, unos 10 años. Una vez se me perdió, que lo estuve buscando, lo estuvimos buscando. Un chamaco más grande se lo llevó. Me lo topé, me lo topé, me dice, vente, él ya estaba grande. Tenía como unos 18, yo creo. Fui, lo busqué y no lo encontraba, yo ya estaba bien asustada. Dije, y a lo mejor ya me lo robaron, fue lo primero que se me vino a la mente. Me dijo, vente, no, no, no entras a la escuela, vámonos, se va grande, vente, vámonos. Él me dijo que iba a estar en un lado y pues se me fue. Ya, pues me fui con él. Y de repente una señora viene y me dice, Berta, vimos al niño que iba atravesando Belisario. Y pues me fui a un parque que se llama el Río de Janeiro. Ahí hay como un laguito, ahí hay pescaditos, todo, y pues fuimos ahí a pescar y eso. Fue el papá y lo buscó y no lo encontró. Y no, ya de tanto que lo busqué, pues ya lo encontré. Bueno, ese mismo día me fui atrás del laguito, hay como unos columpios y eso. Y pues ándale que me cae ahí mi mamá. Pues yo no le hice nada, al contrario, lloré. Y ya me lo traje y su papá se encargó de... Mi papá me pegó unos pajazos que ya no me quedaron ganas de salir a ningún lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!